Creo que ha llegado el momento de decir cosas que normalmente no decimos, no porque nos hayamos amilanado y nada por el estilo, sino porque para no sonar como chiflado o desproporcionado en nuestros bichos. La putrefacción del chavismo como sistema gobernante, para usar tu lenguaje, ha llegado a un punto de cambio cualitativo. Y el asesinato de Baduel, y el que el sistema judicial americano le pesque a esta cacaíta y lo lleven a cantar, y el sistema español, mira tú, la cobardida personificada del gobierno español, le pesque al pollo Carvajal en Madrid, y empieza ese pollo, chico, a cacarear, pero de lo lindo, sobre todas las implicaciones, seguramente está soltando la basurita, el bolsa monedero y tal, y las platicas de Podemos, para no hablar de la gran plata que se lleva el Partido Socialista, chico, de su colaboración estrecha con Chávez y con Maduro. Seguramente estas cosas son vistas como parte de la democracia, pero no muy chico, muy chico. Hay putrefacción del Estado español y putrefacción del Estado yanqui, chico, donde hay voces que adversan esa deriva judicial de España y esa deriva judicial de Estados Unidos. Y hay gente que se opone a esa oferta de los progres, a esa oferta de la capitulación, este, por la vida más siniestra de la colaboración con el chavismo, porque el chavismo está en pie es por la comunidad internacional, no por la población venezolana, que salió cien veces a la calle, chico, y cien veces fue acallada por estos canallas, por los Leopoldito Martínez, que pone Biden en la jefatura del Banco Interamericano de Desarrollo, en agradecimiento a que era parte de, ¿cómo se llama?, de la cúpula del Partido Demócrata para recoger los fondos para Biden. Y la socialdemocracia venezolana, que cubre desde Henry Ramos hasta Leopoldito, pasando por Primera Justicia y todos sus atláteres, pues sencillamente son parte de ese esquema de complicidades y de cabronerías al chavismo en el poder, y también de asociados al gobierno español y al gobierno de Biden. Entonces, más que nunca, la gente a veces cree que uno se dispara para vainas abstractas. Más que nunca, considero válido, sólido, la argumentación que nos tienda, que tienda a vernos en lo que se llama la dialéctica de imperio. Somos parte de imperio, chicos. Las luchas políticas, por menores que sean en una nación cualquiera, están inscritas en un conjunto de temas de la globalidad que en este momento, o ¿cómo se llama?, pone a Biden del lado de la socialdemocracia europea y pone a los herederos de las mejores tradiciones norteamericanas contra esa peste de gobierno en Norteamérica y contra el chavismo que es su aliado, quiera sí o no. Y entonces podemos empezar a entender mejor el mundo, por lo menos para hacer previsible esta conducta. Esa Greta que tú nombraste ahorita, ese es un fetiche, chicos, de unos padres ultramillonarios que se han beneficiado de esta niña con Asperger, que la llevan para todas partes como una gran figura y que lo que hace es un discursito tonto allí sobre el cambio climático, pero detrás del cual, chico, hay enormidad de capitales comprometidos con las nuevas tecnologías y la, ¿cómo se llama?, y la pureza del ambiente y la pureza del aire. Todas esas son vainas, movimientos, chico, que mueven centenares de miles de millones de dólares en las principales bolsas del mundo. Y esta pequeña bolsa noruega es parte de ese esquema de esas élites que ponderan el cambio climático como lo importante. Son las mismas de la misma religión, de la especificidad, de qué sé yo, de los derechos de, ¿cómo se llama?, de toda esa vaina, la feminazi en la ideología de género y todas estas cosas que pululan en esa democracia europea como las nuevas Biblias, las nuevas verdades reveladas de la, ¿cómo se llama?, de la necesidad del entendimiento y de los derechos de cuesta porquería hay.